Ibagué, muy buenos días. Este es un llamado solidario y esperanzador ante la situación compleja que vivimos en la actualidad a causa del coronavirus. Hago un llamado a que todos los ibaguereños acatemos las normas y tengamos disciplina social para darle un manejo apropiado a esta situación que agobia a la ciudad de Ibagué. Desde el Consejo Municipal hemos decidido acatar una serie de medidas preventivas enfocadas a contrarrestar la propagación del virus en nuestro municipio. Entre esas medidas tenemos suspender de manera temporal la atención del público a partir del 18 de marzo hasta el 3 de abril. Dos, adoptar como medidas preventivas el trabajo en casa por medio del uso de medios tecnológicos para todos los servidores públicos que elaboran el Consejo de la Ciudad de Ibagué. Tres, implementar acciones y el uso de herramientas que colaboren para evitar reuniones presenciales y también disponer de recursos virtuales y tecnológicos para evitar que haya tanto contacto en grupos mayores de 10 personas. Es el momento de la solidaridad, de la unión, de dejar a un lado el individualismo y el egoísmo, de dejar a un lado esa crisis que estamos creando socialmente. Paremos, utilicemos la razón Ibagué, no se dejen llevar por esos llamados de destrucción social, de crear un caos. Vamos a calmarnos, utilicemos la razón, vamos a conseguir los víveres y esto sin necesidad de afectar al tercero. Unidos haremos la fuerza. Recuerden, solidaridad, unión, es dejar de un lado el individualismo y el egoísmo, ya que los ibaguereños estamos en la capacidad de luchar contra esta enfermedad. Los invito a conservar la calma, a no entrar en pánico y a seguir de manera estricta las recomendaciones que emite el gobierno. Recuerden, el Consejo de Ibagué está siempre a la cabeza y la vanguardia del bienestar de Ibagué. Un abrazo a todos.